Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este canal hoy oficialmente comienza el otoño. Y para dar la bienvenida a la mejor época del año, os traigo mi no TBR otoñal. He escogido 13 libros, algunos de ellos ya repiten en mi no TBR de otros años que no he podido leerlos. Y nada, espero que en los próximos tres meses que dura esta época del año, aparte de que se me vayan uniendo otro tipo de lecturas, que pueda leer al menos, al menos la mitad de estos libros. Antes de comenzar, quería daros las gracias por todas las ideas que me dejasteis en la cajita de Instagram. Que hace unos días ya os preguntaba que queríais ver, que vídeos queríais ver a la vuelta de mis vacaciones de verano. Hace unas semanas no tenía muy claro si volver. La verdad es que no tenía ninguna ganas de grabar, pero ahora estoy un poco más animada. Así que espero, por favor, que esto siga así y os traiga vídeos toda la semana ya a partir de septiembre. Yo me he apuntado todas las ideas que me habéis dado y espero hacerlas próximamente. Me habéis pedido muchísimo que haga vídeo de recomendaciones de libros otoñales y solo quería recordaros que tengo ya unos cuantos en el canal, pero que próximamente tendréis otro con libros más actuales del último año que he leído un poco para esta época. Comienzo con los libros que conseguí de segunda mano. El año pasado hice un vídeo hablando de libros de casas encantadas que están en mi lista de pendientes. Es una temática que me encanta y tengo en mi lista de pendientes la casa de campo mágica de James Herbert. Esta es una novela de casas que no es muy habitual verla en la lista, en este tipo de listas, ¿no? De esta temática y me resulta curiosa por eso. Puede que no merezca la pena incluirla o puede que sea una obra poco conocida y por eso no se suele incluir en la lista. De cualquier forma, quiero leerla para saber si os la puedo recomendar o no. Ya sabéis que me gusta leer la sinopsis por encima o incluso no leerlas, pero bueno, así por encima pues lo que he podido leer es que es una pareja de artistas que se mudan a una casa y pues bueno, pues esa casa va a tener cositas sobrenaturales. Seguimos con temática de terror con el año de las brujas de Alexis Henderson. Esta novela también la conseguí en el Rerrit. Me hizo mucha ilusión porque la tenía en mi lista de deseos desde hace dos años, desde que salió y nadie me la regalaba. Y bueno, pues el destino quiso que estuviese esperándome ahí en el Rerrit. Además, pues está así colocadica en plan, mira Laura, lo que hay para ti. Y bueno, como podéis comprobar por el título, pues es una novela sobre brujas que deseo mucho leer porque, por ejemplo, Jenra la ha recomendado un montón, le gustó mucho y siempre he escuchado cosas buenas de esta novela en general. Tengo muchas ganas de leerla y también para ampliar mis lecturas sobre libros de brujas que también hice un vídeo hace dos años y la verdad es que no he avanzado mucho con la lista de pendientes de ese vídeo, así que espero poder leerlo. Seguimos con un thriller, el último que me queda por leer de Ruth Ware, En un bosque muy oscuro. De este he leído un poco de todo. Críticas buenas y críticas no tan buenas. Pero creo que la temática tiene pinta de ser bastante otoñal para esta época. Ocurre en una cabaña en un bosque en el que unas amigas se reúnen para celebrar una despedida de soltera. Y tiene muy muy buena pinta. Y pinta de que van a pasar cosas turbias. Así que ya os contaré qué tal. La novela que os voy a enseñar a continuación se reeditó el año pasado, si no recuerdo mal. Pero yo cuando la conseguí, que creo que fue hace tres, estaba descatalogada. Y había oído hablar de esta autora por Magrath, sobre todo por Mikey también. Os hablo de Barbara Pym y de James y Prudence. Esta novela también la conseguí en el Rerrit, de segunda mano. La edición me parece súper bonita. Y pues decidí comprarla para comenzar con la autora. Todavía no he leído nada de ella, así que creo que es un buen año. Y creo que en general las novelas de esta autora son como muy otoñales, invernales. Son muy para leer en esta época del año. Así que bueno, pues como todas las que os estoy enseñando, espero leerla y contaros qué tal. La novela que os voy a enseñar a continuación no tengo ninguna referencia. Simplemente la vi también en la tienda de segunda mano. Me llamó la atención el título, leí la sinopsis por encima y pensé que podía ser una buena novela cosy, así de estas reconfortables para leer en esta época. Seguramente sin muchas pretensiones que simplemente pasar un buen rato. Os habló del despertar de la señorita Pym de Natalia San Martín Fenoyera. Este de aquí. Si lo conocéis o lo habéis leído me podéis dar vuestra opinión, pero tiene pinta de ser muy cozy, muy confortable. Y pues va de la señorita Pym que la destinan a una biblioteca en un pueblo. Más vibras otoñales no puede tener. Ahora os voy a enseñar las novelas de primera mano. Hay algunas que son regalos y otras que he comprado yo. Comienzo con una novela que tengo pendiente desde hace dos otoños que en realidad es una antología de relatos. Y no sé qué me pasa con las antologías que las voy aparcando, las voy dejando para después, que podría intercalar con otras lecturas y al final no lo hago. Voy a intentar hacerlo esta vez a ver si lo consigo. Os hablo del País de Octubre de Ray Bradbury. Creo que no tengo mucho más que decir sobre esta antología, ¿no? Es que, o sea, es otoño y es para leer en octubre, o sea, no hay más. Entonces, creo que Ray Bradbury en general es un autor para leer en esta época. No sé, como que siempre me apetece leer en esta estación. Le encuentro eso, muy confortable, muy hogareño. No sé, o sea, seguramente me estaréis escuchando y diréis, ¿pero qué dices? El loca de la vida. Pero son las vibras que me da a mí Bradbury. No, es que no lo puedo evitar. Sigo con otra antología que el año pasado ya leí una obra de esta autora. Es muy otoñal, me gustó mucho y creo que esta antología es perfecta para esta época. Más a madre y otros relatos de Angela Slater. El año pasado leí de Conjuros y otras penas, editado por Duerme Vela. Me encantó, me gustó muchísimo y me han recomendado mucho esta antología. Así que espero, si no son todos los relatos, pues al menos leer alguno. Otra autora de la que tengo unos tres libros en la estantería que he ido comprando y que todavía no he leído. Os hablo de Pilar Pedraza. Bueno, pregunté hace ya meses por Instagram cuál era la mejor obra para comenzar con la autora, cuál me recomendabais. Y la mayoría me recomendó Mystic Topaz. También es una antología de relatos. Así que esto va de antologías y yo creo que lo voy a conseguir. Y bueno, pues también tiene muchas vibras esta autora. Terror, gótico, no sé, me da mucha vibra a otoño también. ¿Qué opináis? Las personas que habéis leído a la autora, ¿estoy en lo cierto o me estoy equivocando totalmente? La novela que os voy a enseñar la compré por dos razones. Pues una, porque quería leer algo de esta editorial que me ha llamado la atención desde hace mucho y no había leído nada de ella. Y otra razón es porque esta novela me da todas las vibras a Shirley Jackson. Os hablo de La muela de Rosario Villajos de Aristas Martínez. Es la editorial. Shirley Jackson tiene un relato que se llama La muela. No sé si la autora lo habrá hecho como una especie de guiño o no tiene nada que ver. Pero yo en cuanto vi el título, la portada, la sinopsis por encima, pensé que a lo mejor luego no tiene nada que ver. Pero me dieron unas vibras a Shirley Jackson que dije es que necesito leer esto. María Bastaros dice... Una novela fresca, oscura y jugosa como un racimo de uvas negras. Imposible no darse un atracón. ¿Y qué hay más otoñal para comer en esta época que uvas negras? ¿No? ¿Qué opináis? Yo creo que sí, que me va a venir bien para esta estación. Otra autora que creo que es muy otoñal y que merece la pena mucho leer y si lees en esta época pues mejor es Marina Tenatena. Me falta por leer esta obra de las que yo tengo porque tiene otras anteriores que no he leído. Y pues bueno, de lobos y dioses. Dioses, licántropos. Esto, vamos, tiene toda la vibra otoñal de bosque, ¿no? Y además la forma que tiene escribir Marina Tenatena, tan atmosférica, que te mete tanto en el paisaje donde está narrando, como tenga estas vibras otoñales va a ser magnífica. Otra autora que creo que pega mucho leer en esta época es Silvia Moreno García. Tengo dos novelas suyas por leer todavía, cosa que me encanta, como tener pendientes de esta autora que me gusta tanto. Ciertas cosas oscuras va de vampiros, ¿vale? Para mí los vampiros también son muy de esta época. ¿Por qué? Porque es que en general el terror creo que es muy de esta época. De cualquier época, pero de esta como que me da más vibras. Tengo muchas ganas también de leer la novela que van a publicar en breve de la autora, La hija del doctor Muro, si no me equivoco. La han traducido, creo que está así la traducción, bien hecha. Y pues tengo muchísimas, muchísimas ganas por lo que implica. Me imagino que habrá ahí un homenaje a H.G. Wells. Y no sé, tengo muchísimas ganas. Y además está nominada a los premios Hugo, así que... Y además creo que es de las favoritas. Pero bueno, hasta que llegue, seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya está en librerías, pero hasta que llegue pues tengo otras dos novelas por leer de la autora. Si lo consigo, si consigo que este no TBR se convierta en TBR. No soy una persona que tenga especialmente miedo con las películas y con los libros de terror. Especialmente con los libros, con las películas sí que puede haber alguna escena, algún momento que me dé miedo, pero en general soporto muy bien las películas de terror. Me encanta ver cines de terror y no suelo tener problemas. Y con los libros en general, no ha habido así ningún libro que me haya aterrorizado. Excepto una novela que leí hace poco que se llama El morador. De una autora que se llama María Pierzak. Y tengo otra novela de la autora que se llama Inanición. Hace unos días hablando con Laura de Borde que te quiero, Borde, me dijo ¿Quieres pasar miedo? Leí Inanición. Y es que es una autora que de verdad nos da terror. No sé cómo lo consigue, si a lo mejor es que el tipo de terror que hace es muy personal y nos llega también de alguna manera a nosotras. Conectamos muy bien, pero de verdad es que El morador me aterrorizó. Y la verdad es que me apetece pasar un poquito de miedito. Así que Inanición es otro de mis pendientes de esta estación. Y ya para terminar mi no TBR otoñal, os vengo a enseñar un tocho de libro del cual tengo muchísimas ganas de leer. Este fue un regalo de las navidades pasadas. Me han hablado maravillas, o sea, siempre que os oigo hablar de este libro habláis maravillas. Hace poco vi un vídeo de Priscila de la biblioteca de Blue Rose que la ha encantado y os hablo de Babel de R.F. Juan. Además creo que el Dark Academia es una temática para esta época totalmente. O sea, es la temática de otoño por excelencia, el Dark Academia. He leído muy poco y quiero leer más. Y la verdad es que me apetece mucho, aunque me da un poco de vértigo la extensión de esta obra. Pero he de decir que tiene una letra bastante grandecita y que tiene pinta de ser una novela de estas que te engancha y no la sueltas y la lees en un plis. ¿Por qué tengo miedo? Básicamente porque tengo tantos libros que quiero leer que no quiero que me absorba mucho tiempo. Que no tendría que ser así. Ya lo sé, ya lo sé. A lo mejor lo intercalo con otras lecturas para no sentir esa ansiedad que me da pensar. Tonterías mías. Bueno, el caso es que es una autora de la que están publicando más obras últimamente. Han publicado Amarilla o Amarillo. No sé cómo es la traducción. Amarilla creo que es, ¿no? También van a publicar, o han publicado, van a publicar The Poppy War, que creo que no lo han traducido. Y bueno, pues estoy oyendo cosas estupendas de esta autora y quiero conocerla. Y bueno, hasta aquí mi note verde otoñal. Trece libros que tengo muchas ganas de leer. Vamos a hacer una apuesta. ¿Cuántos libros creéis que voy a poder leerme de aquí a diciembre? Apuesten. Y la persona que acierte se va a llevar unos marca páginas de regalo. Pero, venga, dale, dale, apunta. A ver, no seáis malos, ¿eh? Por favor. Yo creo que la mitad o así conseguiré leer. Espero. Creo que es el vídeo en el que más veces he hecho esto. Dejadme en los comentarios también vuestras lecturas estacionales. ¿Qué pensáis leer en estos meses? Sí, sois lectores estacionales o no. Yo sé que hay varias personas que me ven que sí que lo sois. Así que espero vuestras recomendaciones o vuestra lista de pendientes. A ver si cojo alguna idea también para la mía. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Adiós. 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 Gracias.